Yo soy Beridoris y esto es Una Dominicana en Eslovenia. Se fue el año 2019 y no quería dejar pasar la oportunidad sin desearte un próspero año nuevo, bendecido año nuevo y que la paz de Dios esté en tu vida y en tu familia. Este es el último video que subiré en este año 2019 y me gustaría que antes de continuar tú me dejes en los comentarios cuáles son los videos que te gustaría ver, qué temas te gustaría que tratemos con relación a Eslovenia Claro y me dejes en los comentarios que me voy a esforzar por esos videos cumplirlo, igualmente las peticiones que ya tengo de nuevos videos. También en este 2020 me voy a esforzar por desarrollar esos temas y hacer esos videos que me han pedido. Costumbres y tradiciones aquí en Eslovenia para tiempos de Navidad y de Año Nuevo. Se hace una limpieza general antes de que comience el invierno o antes de Año Nuevo, al que no le dio tiempo. Algunos lo tienen con la misión, bueno, limpiar, para en el invierno estar más tranquilo. Otros lo hacen con una misión más, con otro sentido, para sacar todas las cosas viejas de la casa, todas las cosas que no sirven, que no funcionan y comenzar el Año Nuevo con cosas nuevas, con limpieza, con orden, con más energía, con otros aires. La gente hace muchos regalos, regalos a los seres queridos, sea familia, sea amigos, sea vecinos. Antes se usaba, todavía algunas personas la usan, que se enviaba por correo postal una tarjeta con un motivo navideño, con un mensaje de Feliz Navidad, de buenos deseos para el Año Nuevo. El 24 de Diciembre, en la noche, hacen como un culto los cristianos y los católicos o de otra religión hacen una misa para esperar la Navidad. Es una misa que dura hasta la noche, digamos, desde las 10 de la noche hasta las 12 de la noche. Y se espera ahí la Navidad, el día de Navidad, para celebrar, conmemorar desde la noche antes el nacimiento de Jesús. Algunos echan agua bendita en la casa o algún humo y cosas, algunos rituales tienen también ese día 24. Otros, después, cuando llega la medianoche, hacen una cena en la medianoche. Eso se usaba más antes, todavía no sé si se sigue haciendo, pero sí se usaba antes. Una cena a las 12 de la noche. El árbol de Navidad también aquí se usa, pero a diferencia de nuestros países o de República Dominicana, que ya comienzan las decoraciones en octubre o principio de noviembre, aquí las decoraciones la comienzan a principio de diciembre, algunos hasta el mismo día antes de Navidad. Comienzan a poner el árbol y las decoraciones. El tradicional encendido de las luces en el centro de Ljubljana. Cada año, a final de noviembre, se hace un evento donde vienen personas de diferentes partes de Eslovenia, hasta de otros países, para el gran evento del encendido de las luces. Este es un evento hermosísimo, donde todo se decora con muchas luces, bien, bien, bien llamativo. Y ahí se reúne mucha gente para ese momento. En este tiempo de Navidad se comen muchos, muchos dulces, o sea, como muchas galletitas y cosas como esa. En un video le había hablado de que las cosas caseras tienen mucho valor. Entonces la gente que sabe hacer galletitas y cosas como esta y postres, aprovecha para hacerlo en su casa y para darlo también como regalo a sus seres queridos. Se comen mucho lo que se llama potita, que es como un rollo lleno de nueces. Y es algo que se come en tiempo de celebraciones. También, tanto se come en Navidad como en Semana Santa. Cuando hay celebraciones, esto tiene que ir también al acompañado de las comidas. Mi suegra me dijo que algunos lo comen acompañado con carne de cerdo y la potita. Yo lo probé y me encantó. La Navidad se celebra por motivo del nacimiento de Jesús. Y por eso muchas decoraciones son alusivas a este acontecimiento tan importante para la humanidad y para nosotros los cristianos. Entonces, se usa mucho poner debajo del árbol de Navidad el pesebre, el nacimiento, donde está la figura de Jesús, la de José, de María, de los animales, de los ángeles, pastores y cosas como estas y se pone debajo del árbol. Pero aquí también se usa hacerlo vivo. O sea, que son personas que se colocan en un lugar y hacen la representación de este nacimiento. Y es muy lindo, ahí ven las imágenes. ¡Gracias! 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 Ya tú sabes, nos vemos en el 2020 con nuevo contenido de Una Dominicana en Slovenia. ¡Así de ñe!